Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, On Air Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos. Hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo, te adoramos, solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad, tu voluntad, haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú. Como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú. Como en el cielo, te adoramos solo a ti Como en el cielo, nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo Ven, te siente y reina solo tú Como en el cielo Ven, te siente y reina solo Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo exaltado está Un po' como en el cielo,jaminoso, poder, fuerte, fuerte ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No hay nadie como tú! ¡Gracias por ver el video! 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 Por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos, poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Ley de reyes, un importante Es brillo fuerte Dale como tú Dale como tú Todo quedó atrás Es tiempo de adorar Al único rey rodeado de gloria y majestad Levantamos hoy nuestra alabanza Al Dios de los cielos vestido con dolor y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos, poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes Con mi poder Castillo fuerte Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú No hay nadie Nadie como tú Nadie como tú No hay nadie, no hay nadie, no hay como tú Desaltamos poderosos Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes, omnipotente, castillo fuerte Nadie como tú, nadie como tú Subtitulado por Jnkoil Estoy asombrada, maravillada Con lo que has hecho en mi vida Fui transformada por tu palabra En tu propósito yo caminaré Que me escogieras y me amaras Antes que el mundo existiera Y me coronaras con tu belleza Todos mis días lo declararás Soy una obra maestra Te amo a tu imagen Con tu luz para poder brillar Autor de mi vida Dejaste mis días Tu verdad hace mis alas volar Oh 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 Una obra maestra que ama tu imagen, con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis días, tu verdad hace mis alas volar Una obra maestra que ama tu imagen, con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis días, tu verdad hace mis alas volar Mis alas volar Fui creada para adorar, fui creada para en ti brillar Fui creada para conquistar, fui creada para en ti volar Fui creada para adorar, fui creada para en ti brillar Fui creada para conquistar, fui creada para en ti volar Soy una obra maestra que ama tu imagen, con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis días, tu verdad hace mis alas volar Soy una obra maestra que ama tu imagen, con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis alas volar Autor de mi vida, alegras de mis días, tu verdad hace mis alas volar Autor de mi vida, alegras de mis días, tu verdad hace mis alas volar Mis alas volar Levanta tus manos y adorale Creo en ti Creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mi Llegaste y me rescataste, creo en ti Aunque el sol se apagara Yo se que tu eres mi luz Sobre mi estan tus alas Eres quien me da la fuerza Y ha creido siempre en mi Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo Creo en tus palabras Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que Tú me levantarás Creo que Tú me levantarás Y yo creo Creo en tu venida Creo que Tú me levantarás 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 Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, yo creo en tu venida, yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás Levanta tus manos y dilo conmigo Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás, Señor Yo creo, creo en Tu Palabra, Creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás Yo creo, creo en Tus promesas, Creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás Yo creo, creo en Tu venida, Creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás Tú me levantarás, Tú me levantarás, Señor Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás, Señor ¡Gracias! 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 Nuevo el corazón, nuevo quiero ser, cállame con tu amor. Tú eres real, milagroso redentor, manifiéstate aquí, al rendirte adoración. Yo siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Yo siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Yo siento su gloria, es su presencia. Yo siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Yo siento su gloria, es su presencia. Estamos hoy aquí, anhelamos tu gloria. Queremos hoy sentir, tu fuego sanador. Jesús, los cielos se están abriendo. Jesús está paseando, con su mano está sanando. Heridas del ayer. Estamos hoy aquí, anhelamos tu gloria. gloria, queremos hoy sentir, tu fuego sanador. Jesús, los cielos se están abriendo. Jesús, los cielos se están abriendo. Jesús está paseando, con su mano está sanando. Jesús, los cielos se están abriendo. Jesús, los cielos se están abriendo. Jesús, los cielos se están abriendo. Jesús, las mismas del ayer. Derrama tu Espíritu, de tu poder, llena mi alma, anhelo de ti. Derrama tu Espíritu, visítame. Si derrama tu gloria Señor, llena mi alma, anhelo de ti. Derrama tu Espíritu, de tu poder, llena mi alma, anhelo de ti. Si derrama tu Espíritu, visítame. Derrama tu gloria, derrama tu amor. Si derrama tu gloria, derrama tu gloria, llena mi alma, anhelo de ti. Derrama tu gloria, llena mi alma, anhelo de ti. Si derrama tu gloria, llena mi alma, anhelo de ti. Quiero bendir mi vida a ti y reflejar tu amor y compasión. Quiero vivir, quiero vivir. Tu voluntad, tu voluntad y compartir al mundo la verdad. Yo quiero cantar, de tu amor, al mundo yo gritar. Jesús. Jesús es el camino, en el hay esperanza, en el hay paz, yo quiero proclamar. Jesús. Jesús es el Señor. Jesús es el camino, en el hay esperanza, en el hay paz, yo quiero proclamar. Jesús es el camino, en el hay esperanza, en el hay esperanza, en el hay esperanza, en el hay esperanza. Dios es el camino, en el hay esperanza, en el hay esperanza, en el hay esperanza, en el hay esperanza, en el hay esperanza. Gracias. Si del permission, bueno. Jesús es el camino y la verdad En él hay esperanza y en él hay paz No quiero nunca más Jesús es el Señor Jesús es el camino y la verdad En él hay esperanza y en él hay paz No quiero nunca más Jesús es el Señor Jesús es el camino y la verdad En él hay esperanza y en él hay paz No quiero nunca más Jesús es el Señor El Rey del México Jesús es el camino y la verdad En él hay esperanza y en él hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor ¿Cuánto sale un grito de júmelo? México, ¿quién vive? Jesús es el Señor Nueva York Arriba Fui creado para adorar Marcado desde la eternidad En ti está mi identidad Cristo Jesús me haces feliz Tu nombre en alto está Tu majestad Brilando está tu amor por mí Por siempre será Por siempre será esto Jesús Cristo Jesús me haces feliz Soy feliz Soy feliz en Cristo Me salvo, me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a danzar Y celebrar Y celebrar Soy feliz Él vive en mí, no vuelvo a danzar Y celebrar Arrua! Arrua! Soy feliz en Cristo Soy feliz en Cristo Me salvo, me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a ahorrar Soy feliz en Cristo Me salvo, me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a traer Él vive en mí Él vive en mí Yo soy feliz Él vive en mí Oh, 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 oh Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guía san nos mostró Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires dirá Que el tiempo llegó Los redimidos saldrán Al llamado del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios A ver, cántalo conmigo Nuestro Salvador venció Nuestro Salvador venció Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires dirá que el tiempo llegó ¿Cuántos dicen? Y los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Su nombre amada me viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes? Señor de señores Señor de señores Él viene a buscar 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 Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con una alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebraremos su poder ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Estaremos celebrando su poder Con una alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los ojos se oirán El cojo saltará Con el arco avanzará La lengua de los mudos cantará Alguien puede gritar ¡Lumilado! Su gloria cubre los cielos Y la tierra se llena de alabanza Su resplandor brilla fuerte Su voz es como espada Y en su nombre hay autoridad Invencible Él ha resucitado Invencible Cordero inmolado Inversible Él es exaltado El Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Nueva York levanta su mejor grito ¡Decúbilo! 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 Su gloria cubre los cielos ¡Decúbilo conmigo! Y la tierra se llena de alabanza Su resplandor brilla fuerte Su voz Su voz es como espada Y en su nombre hay autoridad Invencible 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 ¡Decúbilo! 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 La tierra se llena de alabanza Mi Dios vive, venció la muerte, mi Dios está, mi Rey, pronto entra Invencible, el ha resucitado, invencible, cordero y volado Invencible, el ha resucitado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso Mi Dios vive, venció la muerte, mi Dios está, mi Rey, pronto entra Mi Dios vive, venció la muerte, mi Dios está, mi Rey, pronto entra Aleluya Y Él nos bautizará con su Espíritu Santo y fuego Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien le adora, salen tanto Amigos, uno, dos, y tres, ¡ahora! Y su iglesia se levanta para adorar al Rey